Hola, bienvenida, bienvenido a esta la entrevista de la semana a través del 107.5 en su radio Universidad de Los Lagos y a través de las pantallas como siempre de Ulagos TV, saludándoles muy pero muy contentos porque en esta ocasión vamos a conversar con nuestra colega Cristina Navarro, ella es jefa de la unidad de logística, adquisiciones y bodega. ¿Cómo estás Cristina? Hola, buenos días Marcelo, aquí bien, gracias. Quiero primero partir para que te conozcan todas las personas de la universidad, tenemos mucha gente nueva también que ha ingresado hace poco y también para la comunidad en general. Cristina, ¿cuándo llegas tú a trabajar a la universidad y cuál es tu profesión? ¿Cómo llegaste acá en función de qué? Bueno, yo estoy aquí ya varios años, yo ingresé acá a la universidad a primera instancia en el 2007 cuando estábamos en proceso de integración del sistema DELFO, estuve participando un poco en el tema de la creación del módulo de ventas, la implementación del sistema. Luego después pasé a formar parte del área de abastecimiento en esos años, a finales del mismo 2007 y de ahí me fui de la universidad. Retorné en el año 2010 a través del llamado concurso, donde se requería en ese tiempo jefa de adquisiciones y postulé desde el 2010, estoy aquí en el cargo, digamos. Pero en general ya yo creo que casi 14, 15 años la institución se lo vemos así sumando, restando el periodo. ¿Y cuál es tu profesión Cristina? Yo soy de profesión de ingeniero comercial, titulada de aquí de la Universidad Igual de los Lagos. ¡Ay, qué bien! Y cuéntanos la pregunta del millón, ¿qué hace esta área de logística, adquisiciones y bodega? ¿Ustedes ven todo, me imagino? Bueno, es harto el nombre de la unidad, pero nosotros vemos todo lo que es contrataciones de bienes y servicios y obras para la institución, para el buen funcionamiento. Vemos todos los requerimientos de todos los proyectos, áreas académicas, inversiones, servicios habituales, de todos los tipos de contrataciones que tiene la institución. Contratamos desde lo más pequeño, que puede ser insumos de material de oficina, hasta las contrataciones de edificios que la universidad ya tiene, digamos, todo lo que es infraestructura, todo el equipamiento, todo lo que es el buen abastecimiento institucional. O sea, es una unidad, pero clave dentro de la institución. Sí, en general sí. Nosotros tenemos relación con todas las áreas de la institución, digamos. Cualquier unidad que quiera alguna necesidad de contratación, recurre a nuestra unidad y siempre somos una unidad de servicio que está abierta para atender a todos los usuarios. ¿Cuánta gente compone el equipo en el que tú diriges? Hoy día, a partir de fines del año 2023, somos 11 personas, incluyéndome a mí. ¿Y de las más variadas profesiones o todos ingenieros? Sí, tenemos. La mayoría son profesionales. Ingenieros comerciales, contributores, ingenieros en ejecución. Y cuéntanos, pensando en aquellas personas que no conocen el andamiaje, ¿cierto?, el día a día. ¿Cómo es un día a día en esta unidad? ¿Qué les llega a ustedes? ¿Qué solicitud? ¿Cómo son los trámites? ¿Por qué es tan clave la rigurosidad en esto? Bueno, aquí nosotros tenemos una dinámica en el aspecto más que nada legal, ¿cierto? Entonces, nosotros tenemos una dinámica como somos públicos, trabajamos con el tema de compras públicas. Entonces, hay una dinámica que es un rayado de cáncer, que tiene la normativa y sobre eso nosotros tenemos procedimientos internos ya instaurados, donde damos a conocer a la comunidad a través de nuestro sitio web, que tenemos como unidad, digamos, como a nivel de todas las áreas de compra de la institución. También tenemos delimitado cada mecanismo de compra asociado a procedimientos. Entonces, todos los días, obviamente, llegan requerimientos, hay muchos requerimientos. Entonces, igual de repente la unidad nos da un poco abasto en el día a día a dar respuesta, por ejemplo, en los correos en el día a día. De repente se toma un poco más en el periodo de respuesta porque es harto el volumen de requerimientos que llega a diario. No solo aquí a nivel CELTAN, nosotros tenemos áreas de compra en Chiloé, en unidad de compra también en Puerto Montt y también un área de compra en Santiago. Y todos trabajamos con los mismos procedimientos establecidos y la normativa es la misma, digamos. Pero tú diriges todas estas comunidades. Nosotros coordinamos a nivel central todas las áreas de compra, damos las directrices de procedimientos desde acá y todo está coordinado de esa manera, digamos. Todo el procedimiento institucional está publicado en nuestro sitio web, que está dentro de la página web de la universidad. Ya, y demos un ejemplo. Por ejemplo, la dirección de comunicación en la cual trabajo yo. Por ejemplo, necesitamos comprar micrófono. ¿Cómo es el proceso? Que se envía una solicitud por parte de Gloria, nuestra colega secretaria, a ustedes. ¿Cómo es ese proceso? Claro. Bueno, en este caso, primero, obviamente, la unidad de ustedes debería tener el presupuesto, ¿no es cierto? Para que puedan iniciar su proceso de compra. ¿Cotizaciones? Claro. El presupuesto asignado en el centro de responsabilidad. Ah, ok. Con eso, ¿cierto? La asistente de su departamento hace la solicitud de compra y obviamente tiene que tener una cotización preliminar para dimensionar cuánto es el monto de la compra. De acuerdo a eso, ¿cierto? Se da la directriz del mecanismo de procedimiento a aplicar. Y después nos llega a nosotros toda la documentación de respaldo de acuerdo al mecanismo por correo electrónico. Y ese correo electrónico se revisa, que esté todo de acuerdo en los procedimientos, las cuentas que tienen el ítem que corresponde y de eso se deriva un comprador. Y los compradores después hacen los procedimientos en las plataformas que nosotros tenemos que manejar para el procedimiento de compra. O sea, ¿es una mirada global de todo este proceso logístico? Claro. En general, global. Lo cuento resumido, pero igual cada mecanismo de compra tiene distintos pasos, distintos actos administrativos que cumplir. Por ejemplo, los procesos legislatorios tienen plazos que cumplir, contrataciones. Nosotros vemos las bases, vemos los contratos, coordinamos con dirección jurídica hacia todos los procedimientos para que todo llegue a ver un puerto en la contratación final. Y dentro de todo este proceso de verificación, de rigurosidad, de compras, de venta, ¿hay estrés? O sea, en general, la unidad es alto el nivel de presión que se vive a diario, porque igual, como dices, una unidad requerente quiere sus compras, ojalá, en el corto plazo. Entonces, igual hay una presión a diario, todos llegan muchos requerimientos, pero igual cada comprado está haciendo muchos procedimientos a la vez. Entonces, muchas veces, cuando le piden un requerimiento de un día para otro, eso no es factible para nosotros. Tenemos plazos estipulados de anticipación para poder tramitar oportunamente y correctamente los procesos, porque todos tienen distintas dinámicas de procedimientos. Me imagino. Ahora, yo también, o uno se da por enterado que la mayoría de las unidades saben que esto no es de un día para otro, pero ¿qué pasa si a alguien se lo olvidó? ¿Ha pasado eso? Sí, sí pasa. De repente, nosotros aquí vemos varias historias. En algunas ocasiones, lamentablemente, tenemos que decir que no es posible cursar, porque no se alcanza. Nosotros tenemos la administración administrativa que tiene varios pasos, por lo tanto, de un día para otro casi no se alcanza en realidad a hacer un procedimiento, porque cada comprador tiene varios procedimientos a la vez, entonces no es factible, digamos. Y dentro de este mundo laboral, Cristina, cuéntanos un poquito del otro lado, la parte humana, la parte de relacionamiento. ¿Cómo ha sido para ti trabajar en la Universidad de Los Lagos y en esta unidad? No, en general, la universidad, yo estoy bien agradecida a la universidad, de que soy estudiante, después era como profesional que me desempeñé a mí. Sí, acá, cierto, tengo un alto cariño por la universidad, que me ha dado mucho, me ha ayudado a desarrollar profesionalmente. El equipo de trabajo que tengo igual es bastante bueno, tenemos una muy buena relación personal y, en general, tenemos buena relación con todas las unidades de la institución. Nosotros somos una unidad de servicios, por lo tanto, siempre tratamos de ayudar y guiar al usuario para que, obviamente, hagamos el procedimiento como corresponde. Y este año 2024, ¿hay algo especial, parece, dentro del contexto familiar? ¿Alguien que se acerca a la universidad o no? Ah, sí, este año, bueno, el año 2023, mi hijo salió de cuarto medio, así que este año igual va a estar como alumno mi hijo acá en la universidad, así que muy contenta por eso igual. Y a ti como funcionaria, como profesional de esta universidad, de una institución, ¿qué le pasa, porque yo todavía no vivo ese proceso, ¿qué le pasa a la persona cuando alguien tan importante como un hijo va a ingresar a la institución? ¿Cómo sientes tú eso? En mi caso personal, mucho orgullo, digamos, porque igual a mi hijo en general ha ido bien en este tema de estudio, por lo tanto, que ingresa, que igual es un orgullo para mí, ahí lo fui a matricular y me impresioné con la cantidad de gente que había en el proceso de matrícula. Yo no lo veía desde cuando yo estaba, en esos años ya, pero ahora es mucha la cantidad de matrícula que tiene la universidad y eso es muy bueno para la universidad. Y cuéntanos, Cristina, ¿cuáles serían tus proyecciones para la unidad? ¿Cómo sería para ti lograr la mayor efectividad, eficiencia, de qué depende, más tecnología, más gente, o es también así? Bueno, tenemos Arte Esperanza, este 2024 se acerca a un nuevo sistema en la institución y que entiendo ya va a tener una mirada y que nos va a ayudar un poco, ¿cierto?, al día a día. Hoy día tenemos un sistema que es el EDELFOL interno, pero igual tiene harto paso, la esperanza que tenemos, por lo menos en comunidades que ojalá se dividen un poco de paso y seamos más expertos del proceso, digamos, que ayude a la gestión del día a día, por lo tanto debería ser un poco más fluido. O sea, va a ser más operativo, me imagino. Debería llegar a fluir el proceso de mejor manera, igual hay unos enlaces asociados, por ejemplo, en el caso nuestro, el sistema interno que se enlaza con el mercado público, con el tema de facturación electrónica, porque hoy día nosotros manejamos tres sistemas en paralelo, individualmente uno de otro. Entonces igual está la esperanza de que este nuevo sistema puede enlazar eso y que sea un poco más fluido todo el procedimiento que tenemos que hacer. Ok. Y volvamos al otro lado de la moneda. ¿Alguna anécdota dentro de todos estos años de trabajo? ¿Algo que te puedes acordar y que se pueda contar? No, anécdota son muchas de repente nuestros usuarios, igual de repente ya con cada historia trata de uno solucionarlo de alguna manera, pero igual, así como puntualmente, no me acuerdo de ninguno en este momento, pero sí de repente hay situaciones que uno después se ríe nomás, porque más va a ser si no queda de otra, trata de decirle que no, que esto no se puede, pero de repente hay mucho ingenio, digamos, en este tema de las contrataciones, es por decir lo menos. Ah, ya, ya, son peticiones un poco... Claro, que de repente lamentablemente por esa institución pública no se puede, a lo mejor en su parte privada sí, pero en el tema público no. Ah, ok. Y dinos, Cristina, ¿cuáles serían tus proyecciones, por ejemplo, en lo personal, lo familiar, después de estar trabajando acá en la universidad? ¿Cómo te proyectas? Bueno, acá la proyección en general, seguir trabajando acá en la institución, yo me encuentro contenta con el cargo que tengo, me gusta lo que hago, en realidad hay personas que de repente me dicen, ¿cómo aguantas tantos años ahí? Porque en realidad es harta la carga, la responsabilidad que uno tiene diario, es harta igual la presión y el que uno tiene diario, distintas personas o qué sé yo, para sacar el tema, pero a mí me gusta el trabajo que hago, estoy acostumbrada ya así, y me gustaría seguir por lo menos en el cargo un par de años más, así que se puede, ahora si hay algún cambio, igual está a menos de los cambios, pero en general mi proyecto es seguir en el cargo por lo menos un par de años más, de ahí no sé qué era la autoridad, digamos. ¿Y en lo personal, familiar? En lo personal, familiar, que mi hijo, bueno, mi hijo que ya ingreso acá, que ojalá se titule y que salga bien, y mi hijo, chico, igual ojalá que igual estude acá, ¿cierto? Y en general bien, digamos, en el tema familiar. Ya, o sea, son dos los hijos. Sí. ¿Y dos hombres? Sí. Ya, ¿y él en qué curso está? El más pequeño está ahora en séptimo. Ah, o sea, le falta un buen ratito. Sí. Y Cristina, nos quedan unos minutitos. Cuéntanos también respecto de lo que significa dirigir un equipo, porque hemos hablado de equipo, de gente, de roles, de presión. ¿Cómo haces tú para que el equipo trabaje con presión? O sea, en realidad... Y conservar las relaciones humanas. En realidad, no es que el equipo trabaje con presión, sino que cada uno... Tengo un equipo super comprometido, un equipo muy bueno que yo realmente lo valoro y siempre se los agradezco porque uno es la cara visible, en cierto modo, pero el equipo es el que hace todo en general el día a día. Entonces, igual uno trata de siempre guiarlos, porque igual tengo gente nueva en el equipo que se viene integrando, por lo tanto, uno siempre trata de irlos capacitando y logueando los procedimientos y siempre conversar con ellos. Yo creo que el tema de la conversación y una buena comunicación del uno a uno es importante, digamos, para lograr lo que tenemos como un trabajo en equipo en global. Mira, esa es tu cámara, Cristina. No la has mirado dentro de lo que ha sido la conversación, pero te quiero decir que la mires. Bueno, los auditores te están escuchando, los televidentes te van a ver y me gustaría que le enviara un mensaje a tu equipo, a tu equipo de trabajo, si quieres es la oportunidad. Bueno, a todo el equipo de trabajo y también a mis colegas y padres que tengo los campos y seres, le agradece el trabajo y la dedicación y el compromiso que entregan día a día, porque en realidad desde afuera no se ve, pero es igual mucho trabajo entre gestión, administrativo y coordinación que se debe hacer día a día y que desde afuera no se dimensiona. Por lo tanto, un agradecimiento y ojalá sigamos en buenas relaciones personales como lo llevamos hasta ahora. Muchas gracias. Pero qué excelente. Ah, te faltó decir voten por mí. Ah, no. Muy bien. Queremos agradecerte entonces, Cristina Navarro, jefa de la Unidad de Logística, Adquisiciones y Bodega de la Universidad de Los Lagos. Gracias por estar en la entrevista de la semana, Cristina. Muchas gracias igual, Marcelo. Que tengas una muy buena semana. Gracias a ti entonces y a ustedes. Conociendo, como siempre, a nuestros protagonistas, la protagonista en este caso, de una unidad pero muy relevante dentro de una institución, y en este caso la Universidad de Los Lagos, con Cristina Navarro. Que estén muy bien. Chao, chao. Chao.